Hola chicas, muy muy buenos días. Comenzamos con los en vivos del día de hoy para que estén al pendiente. Ahorita nos encontramos aquí en Plaza de Cicuitseo, visitando la marca SMAC, lo mejor de la moda infantil, solamente en esta tienda. Para que la visiten aquí en Plaza de Cicuitseo, recuerden que ya viene el día del niño y si eres emprendedora, pues tienes que surtir tu negocio de moda infantil. Y qué mejor que de la marca SMAC. Precios directamente de fábrica. Ahorita les voy a enseñar a detalle qué es lo que tienen de prenda. Tráiganse el cafecito, las galletitas para empezar a ver todos los en vivos del día de hoy. No se los pierdan. Visitaremos muchas tiendas sorpresa. Y ahorita les voy a enseñar todo lo que pueden encontrar aquí en la tienda de SMAC. Fabricante de moda infantil, ubicado en el pasillo número 7 de Plaza de Cicuitseo. Ahora con su nueva numeración, 222. Muy, muy buenos días, chicas. A las chicas que ya nos siguen, como siempre, muy, muy buenos días. Saluden. Hola, buenos días, Claudia. Vamos a ver qué es lo que pueden encontrar aquí en la tienda de SMAC. Miren, a mí me encantó este conjuntito para las pequeñas. Muy fashionista. Espaldita de mezquilla. Un crop top muy, muy bonito. De una tela muy fresca. En la parte de la espalda tiene esta decoración de moñito. Está padrísimo. La marca SMAC. Maneja muy, muy buenos precios. Enseguida vemos este estilo. También muy fashionista para las pequeñas. Para las pequeñas fashionistas. Faldita con holanes. Tiene su cintita aquí para hacerle un moñito. Blusita estilo campesino, estilo cruzado de una sola manga. También está muy, muy bonito para las pequeñas. Que ya les gusta la moda. También hay cosas pequeñitas, como este estilo. Con detalles de bordado. Este más o menos es como un talla 1. En tela de mezquilla. Así es la marca SMAC. Fabricante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 diferentes pasillos